Hola, hola, buenos días, son las 11, 7 y 7 de la mañana, con el programa Misterio Live, hoy es jueves 7 de diciembre de 2023. A ver. ¿Lo ves? Vamos al tema, jueves 7 de diciembre de 2023, los 10 tiburones más peligrosos del mundo, tiburón blanco, el depredador marino, ¿qué? Gran tiburón blanco, estos son los, estos son, a ver, estos son los animales, el tiburón blanco, muy buena, muy buena, y una a ser nada, 6 años después, localiza de, en, lúet, tiburón blanco, hay tiburón blanco, y hay tiburón como de color gris o algo así, que son más asesinos, que se encontraron en la playa, con los bañistas, como lo que se ve en las películas, son peligrosos, tiburón blanco, había uno, se veía en las películas, como se lo comían entero, le arrancaba un brazo, una pierna, pues este es el tema de hoy, del programa Misterio Live, el tiburón blanco, vale, este es el tema de hoy, jueves, 7 de diciembre de 2023, los 10 tiburones más peligrosos del mundo, un tiburón blanco, el depredador marino, que gran tiburón blanco, estos son los animales, el tiburón blanco, cae en muy buena y una, a ser nada, nada, 6 años después, localiza de, en, lúet, tiburón blanco, este es el tema de hoy, del programa Misterio Live, hoy es jueves, 7 de diciembre de 2023, vale, pues por eso, espero que le, que le gusta el programa de hoy, de Misterio Live, con el tema del tiburón blanco, hay clases de tiburones, los 10 tiburones, mejores tiburones, a ver, los 10 tiburones más peligrosos, también son peligrosos las orcas, que es blanco y negro, vale, pero son, son orcas asesinas también, y hay tiburones blancos también, pues esto va a ser el programa de hoy, nos vemos mañana, si hago el programa o no, vale, lo importante es que saque fotos, de mi foto, y lo publique con el texto de mañana, como lo que hice ayer, vale, y ya la próxima semana, con otro tema, y con otro programa, ya nos veremos mañana, si no se hace el programa, si no se hará el lunes, pero se hace, vale, venga, ya nos veremos mañana, vale, venga, chao.